Bueno, bueno, bueno. Lío, hay un poco más gente por ahí. Para irme al tren, el trenecito. Es guapa, es guapa, sí. Ya, claro, vienes recto, no mola. Sí, es ese, es ese. Pero es ahí mismo, ¿sabes? Claro. Sí, hay un chuscazo ahí. Y aquí ya acaban todas, más o menos, en ese cacho. ¡Miau! 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 Brusco. Juanma, que se quería hacer un recto ahí. Claro, claro. Lo he hecho para esperarnos, coño, que no lo pensáis. Qué cabrón. Un paquito chocolatero, pero en bici, ¿no? Ya. Este cacho también mola ahora. Ojo que resbala, ¿eh? Yo pegué un piñazo aquí también, guapo. Me parece que fue. Mira, aquí. Aquí venía yo emocionado, boté. Al saltar se me enganchó la cadena en el aire y caí con la rueda atrás frenada. Y pegué un derrape y pegué un piñazo ahí de costilla que no vea. El último gramo mola mucho. Nosotros somos estos hasta grandes. Sí, pero ahora ya está, ya estamos en la roca.